¿Está tu empresa orientada al futuro? Hemos vivido situaciones excepcionales, pandemias, volcanes, el resurgir de las tecnologías a un nivel que no veíamos desde hace un siglo. Pues aquí estamos, pero ¿está tu organización preparada? Esto significa afrontar riesgos, sí, pero también aprovechar oportunidades y tomar el futuro de una forma constructiva y no reactiva. Para prepararnos, contamos con la metodología de diseño de futuros. Esto no es nuevo, lo utiliza DHL, Facebook o la Interpol. ¿Y en qué consiste? En recoger señales, es decir, lo que está ocurriendo, conformarlo en tendencias o cuestiones emergentes relativas a longevidad, espacio, tecnología y con ello construir escenarios que tendrán un horizonte temporal, que puede ser 2030 o quizás 2150. Pero vamos más allá, no solo nos quedamos en los escenarios, sino que construiremos prototipos, sí, productos, servicios, procesos, una nueva forma de entender nuestra realidad y la de la sociedad. El diseño de futuros no es Agile, no es Design Thinking, no es Forecasting, como estamos acostumbrados más en términos de estrategia o incluso de control de gestión. Esto va a un punto más allá de cómo orientamos la compañía a futuro y significa que embebemos esta filosofía en cómo pensamos el entorno en el que vamos a vivir. Va mucho más allá de los competidores o de nuestra evolución natural. Así que, os lanzo el desafío. Construyamos el futuro desde el presente de forma proactiva y en primera persona del plural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!